Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos todos chavales a The AGP Y continuamos con esta historia tan increíble, la verdad, porque me estoy quedando alucinado, estoy super enganchado, me está gustando mucho este juego Y nada, otro capítulo más, estamos en el episodio, en el capítulo 7, perdón Y bueno, como ya sabéis en el anterior episodio se han encontrado a una superviviente y esa superviviente se ha encontrado a nuestro compañero Ah, vale ¿Un empollón? ¿Será estúpida? ¡Hala! Tranquilo compañero Tranquilo, es un apagón ¿Estáis bien ahí arriba? Mierda, al soporte vital también falla Los dos fugitivos que nos quedan, Dark y Strauss Sabía que era cuestión de tiempo que llegara el nodo de tránsito Es que el tren está inutilizado ¿Estás loco? Has cortado la electricidad del soporte vital, puede que haya más supervivientes El sector público no está en condiciones de recuperación aceptables Y no puedo paludir Adiós, Clark Sí, ¿quién coño, eh, tío? Coño ¿El qué? ¿El qué, coño? Yo no veo a nadie ¡Hostia! ¿Qué onda ha salido este? La pregunta del millón ¿De dónde ha salido el pavo este? Poli ¿El enemigo este dónde coño ha salido? Sí Por ahora Eso mismo Buena pregunta ¿Qué has hecho para cabrearle tanto? ¿Pero y tú? ¿Sabes lo que es una efigie? Sí Los uniólogos de mi tripulación hablaban de eso ¿Por qué? ¿Existe? Sí, existe Taino fabricó una con códigos Patrones almacenados en mi cabeza y en la de Strauss Lo que pasa en esta estación Si tenía ese efigie Debo acceder a ella y destruirla Y necesito que Strauss me diga cómo Pero es un tipo extraño ahí ¿Vas a ayudar? Vamos a asfixiarnos Creo que me conviene Bien, escucha Necesitamos electricidad Sin ella no tendremos oxígeno en el tren Habrá baterías de repuesto en algún lugar del eje Sí El panel solar está arriba Pero lleva años abandonado Bien Voy hacia allí Quizá pueda activarlo y generar electricidad ¿Y no puede ir tú, coño? Necesitas que alguien abra los paneles acumuladores Ah, eso Algo, coño Algún trabajo Venga Hoy te iba añadido ¿Para dónde vamos? Para allá Venga ¿Esto qué es? Vale, eso no es nada Vale, pues vamos para adelante Como los de Alicante Muy bien Uy, que de materiales, ¿no? Ahí está Ahí está Uy, casi Casi Coño Ah, no tengo espacio Merdito sea Vale Uh Vale Vale Muy bien La seguridad Hostia, tío Odio el pavo este Macho Odio a los enemigos estos, tío Son muy pesados Vale ¿Qué es esto? Uy, se me Uy, no tengo espacio Mierda Hostia, tío Que de cosas tengo aquí ¿No? Tengo uno de rubí Interesante Vale, me lo llevo Uy Perfecto Ascensor, ¿no? Del panel solar Venga Vamos para el panel solar Venga Leña Decargado todo, ¿no? Coño Isaac Tú dedícate a lo tuyo Que Eli haga lo suyo Uh Que bien No, que bien, ¿no? Cabrón ¿Te quieres morir ya? Por Dios Vale Perfecto Venga A ver Mejoras Un momentito El traje El almacén Que diga Perdón El almacén es importante, chavales Siempre Lanzallamas Descargado Venga, bien Tengo 19.000 Vamos a vender cosas, ¿no? Vamos a ver Esto Vender Efectivamente Esto Vender Efectivamente Uf, que de cosas tenemos aquí, chaval Esto ha puesto 800 Tampoco cuesta mucho, ¿eh? 2.500 Voy a mover esto Vale, con 3 Yo creo que estaría bien, ¿no? Yo creo que sí De aquí ¿De aquí esto qué es? Esto es ingeniería Equipar Pero Hostia, pero este es el antiguo, ¿no? 10 renovas de inventario Y un 5% de blindaje Vale, este es el antiguo, coño Vale, 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 vale Este es el antiguo Eh, munición Tengo Sí, en teoría sí Mira detonación Esto lo muevo No quiero eso Eh, lo que sí Compraría sería esto Ahí está Y otra más Muy bien Y ya no dos Uno Y dos Podría comprar un tercero Lo compro Sí Venga Lo comprometo con 200 Y ahora mejoramos cosas Muy bien Venga, vamos a mejorar A ver Eh, el temario Habilidad de Reset desbloqueada Selecciona Un objeto Y pulsa dentro Y va a retirar Todos los nodos instalados Con su coste 5.000 créditos Ah Bueno No voy a hacer eso Yo quiero usar los nodos Por mi cuenta La verdad A ver Uno Dos O sea Para este Para el rifle de impulso Serían cuatro Para aumentarle dos puntos de daño ¿Eh? Dos puntos de daño Bastante importantes Diría yo Vale El cañón lineal Eh, la capacidad Sería otro punto más Un nodo más Vale La cortada de plasma Este lo aumento Me quedan cuatro Eh, la capacidad O el daño Rifle de impulso Tío Voy a meterle este Tío Secundario ¿Esto qué es? Se aumentará el daño Del disparo secundario Vale Eh Voy a meterle el daño Tío Uno de daño Me quedo con dos Cañón lineal Cortada de plasma Capacidad Le meto uno de capacidad A ver Quiero ver Cuanto tengo De munición De cañón lineal Tío Pues si sé cuánta munición Tengo de cañón lineal Me viene bien Pues tampoco tengo mucho Pues Voy a meterle Al A la cortada de plasma Le voy a meter Capacidad Le meto capacidad Y después le meto daño Y al carajo Y así Así lo dejaría Porque ya luego Más Más tema de No sé Yo creo que no Yo lo dejaría así Vale Necesito uno Más Y tengo la cortada De plasma Y la de Y la de restaurada Al completo El de rey También me gustaría Aumentarlo un poquito Ya que no he hecho Mucho La verdad Así que también Le metería en aire Un poquito En 20 segundos Mira Estaría bien Y el daño Y el modo estabilizador Se mejorará La duración En dos puntos Bueno No está mal Cañón lineal En el cañón lineal Le metería Hostia tío Es que El daño Es que el daño Es muy importante Tío En este arma El daño Es muy importante Porque aquí Lo que me estoy Ahorrando Es espacio Al tener Más capacidad De arma Menos Menos munición Tengo almacenada En mi mochila Por así decirlo Que es lo importante Pero bueno Vale Ok Recargada 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 Y recargada Vale O vamos a guardar Venga Guardamos A tope Guardado Venga Otra vez Y guardado Perfecto Venga Vamos a darle Continuamos Pues Aparta Cadáver Y ese bicho Lo quiero matar Lo mato Sí Lo mato Por si acaso Hay que matarlo Vale Vamos por aquí Muy Ok Como yo soy ingeniero Objetivo añadido Vale Esto por lo que veo No tiene como Ok Vale A ver ¿Qué tengo que hacer aquí tío? ¿Me tengo que cargar eso? No Eso no Vale Creo que es por aquí Ah Tengo que Disparar ahí Vale 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 ¿Hay algo más aquí? Ay Cuidado ¿Qué es eso? Uh Inodo Que bien Vale Vale Eh No sé si Yo tengo que darle a eso Creo yo No sé tío Eso pesa demasiado Eso pesa demasiado Hay algo interesante No Aquí no hay nada ¿Esto qué es? Diagrama Vale No sé si tengo que colocar eso ahí abajo Tiene toda la pinta Tiene toda la puta pinta Oh no Es que no sé tío A ver No hay nada ahí Ah vale Bien Ah vale Guay Perfecto Mira Listo Por aquí Vale Madre mía Era un poco como Raro tío Porque no sé exactamente Lo que tenía que hacer Vale Muy bien Ahora esto funciona ¿no? Me cago en su puta madre tío Los bichos que más asco tengo eh Tío De verdad eh A estos tío Vale ¿Esto qué es ahora tío? ¿Aquí le tengo que dar? Sí En serio Les tengo un asco a esos bichos Porque La cuestión es que son Demasiado rápidos tío Y encima flotan en el aire Y van súper rápido A por ti tío Y no te da tiempo Es que Como te des la vuelta Te decís Ah Pues muerto Y tú sabes pues nada Pues nada Mira Olé Olé No sabía yo eso Vale Es para arriba Che tío Todo lo que tienes Montado ¿Eh? Mira Saturno tío Qué guapo chaval Qué coño ¡Hombre! Gracias Abre Abre Me cago la puta Puta por detrás No sé Es harta ¿Eh? Coño Coño ¿Dos? Ops ¿Dónde está? Vale Coño Termina ya Cojones Vamos Cuántos hay tío No Joder tío Me iba a recuperar Ahora Coño De vida Madre mía Vale Vale Va a estar difícil Esto Iba a hacer Lo que iba a hacer Es meterme un poquito De botequín Tío Qué asco En serio Tengo que hacerlo Otra vez Ah no Nada ¿No? Vale Mira tío Saturno Qué guapo chaval Está muy guapo ¿Eh? Vale Venga Que aparezca el pavo Los bichos estos de mierda Tengo que tener en cuenta Ahí están Los botequines aquí Perfecto Venga A ver Va Vale Ya sé yo Que antes Al principio La primera Donde me acaban De matar Digo Qué raro Que esto Esté muy tranquilo Mucho tiempo Está tranquilo Esto No me gusta Ni un pelo Ahí está ¿Qué es esto? Político ¿Cómo coño me da? ¿Cómo coño me da? ¿Dónde está? Uy Muerte 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 Vale Vamos Vamos Ahí está Mucho dinero Dinero siempre Qué coño Tío ¿Dónde está tío? Muño Otra vez Vamos A ver Cuidado Hay cuantas Cuántos bichos Hay Tío Coño tío Es que me aparecen Enfrente ¿Ya? Hombre Cuando usted quiera Voy a meterme Botiquín Tío Ahí está Vale Menos mal Ábrete Por favor Gracias Vale 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 Guay Utiliza la cinética Para lanzar botes A ver Un enemigo Se escucha Un enemigo ¿Dónde está ¿Dónde está tío? ¿Dónde está tío? Lo escucho Oye Mira este Ahí está Ahí está Venga Vale Cañón de energía Ahí hay más cosas ¿No? Mira pues voy a tirar esto Al carajo ¿No? Sí Vale Perfecto 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 Sí señor Vale Munición a tope Es por ahí ¿No? Sí Ok Mierda tío Lo he escuchado tarde Joder Lo he escuchado tarde Me voy a meter otro Sí Me recuperan muy poco Los botequines Uy Está bugueado Ok El vigilante Howard Phillips Estará en breve con usted Ok Eh Registro de éxito Vamos a ver que dice Eh Registro personal de Howard Phillips Quiero irme a casa Antti dice que no recibo respuesta a mi solicitud de traslado Pero ya es la quinta ¿Cómo puedo haber cinco solicitudes y ninguna respuesta? Alguien tiene que recibirlas ¿No? Alguien tiene que leerlas Voy a admitirlo Pero la soledad aquí es mayor de lo que esperaba Creo que empieza a afectarme La única buena noticia es que Antti dice que ha automatizado Ha autorizado mi pedido Se supone que llegará hoy Pero no puedo creer nada de lo que De que me dice Llevo tanto tiempo viendo mis pájaros Que me cuesta creer que vayan a dejarme tenerlos Con el tiempo lo sabré De hecho esta noche lo sabré Pues efectivamente te han dejado los pájaros compañero Vale por aquí La cuestión es Que son pájaros vivos tío Y no mueren Los pájaros no mueren Nunca Te he visto compañero ¿Esto explota? No Vale tranquilo que te he visto ¿Hay otro? ¿Hay otro? No, vale Muy bien Vale Aquí tenemos esto Esto para mí Nodo adquirido Bien Vale Almacén Ok Vamos a ver Que tengo por aquí A ver El diagrama descargado Cuchillas de sierra Ok El diagrama cañón de energía Tengo tres Tres nodos ya Bastante guay Bastante guay Esto también fuera Todo esto lo uso Lo que sí necesito es esto tío Urgentemente Un botequín seguro tío Aunque aquí tengo botequines Que me parece muy bien Pero por si acaso Me compro uno Vale Vamos a regar Todo esto ¿Está todo Recargado? Sí ¿What? ¿Qué? Que no tengo autorización Es por ahí, ¿no? Vale Vale, vale, vale 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 Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Chavales Yo creo que el episodio de hoy Lo vamos a dejar aquí En esta parte de los pajaritos Porque hay una zona de guardado Que he visto yo Así que lo vamos a dejar aquí Perfectamente Chavales No hay nada por aquí que ver, ¿no? No Eh Uh Un botequín que ni lo había visto Cosa interesante, la verdad Vale, chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Que apoyéis muchísimo el vídeo Este episodio Porque este episodio También ha estado Bastante, bastante bonito, ¿eh? Me está gustando mucho La verdad Este juego, tío Me esperaba Eh No tanto como The Hyspace 1 Pero hay Mucha comparación, tío Hay una grandísima comparación Así que chavales Como siempre Like si os gustó Dile si nos gustó Compartid por vuestras redes sociales Y vuestro amiguete en mi canal Para así que semos Eh Una gran familia En este mi canal Y ya chavales Hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós